NCDN Canal 37 para denunciar que fue atracado y golpeado en los alcarrizos por un grupo de individuos cuando caminaba a comprar una cena. Alberto Gerardino denuncia que luego de ser agredido pidió auxilio a una patrulla policial que se encontraba cerca del lugar y los agentes policiales negaron ayudarle porque supuestamente es amigo del regidor de Pedro Gran Erickson de los Santos quien cumple un año de medida de coerción en la cárcel San Pedro tras ser acusado de matar varios choferes. Siendo como las nueve y media o las diez de la noche yo venía saliendo de los alcarrizos y me paré a comprar un chisme algo para cenar que venía donde me una hermana que tengo allá atrás y fui agredido por unos individuos, unos asaltantes o no sé quiénes fueron que me dieron un botellazo y me agredieron físicamente. Heraldino expresó que teme por su vida.